poderosa oración por los hijos para liberación y rompimiento de cadenas en el nombre de dios padre dios hijo dios espíritu santo sello y protejo con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor a en estos momentos menciona el nombre de tus hijos sello subconsciente inconsciente subconsciente ser físico ser biológico psicológico material y espiritual con el poder de la sangre de jesucristo derribo y destruyo de sus mentes la fortaleza de rebeldía incredulidad falta de temor y desobediencia a ti padre los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de jesucristo nuestro señor de todo accidente dentro y fuera de la escuela hogar o trabajo de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas de alcoholismo tabaquismo drogadicción inmoralidad sexual lujuria obscenidad con el poder de la sangre de jesucristo declaro que ya no satisfacen los deseos de la carne que han crucificado con cristo su carne con sus pasiones y deseos los sello y los protejo con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor de sufrir algún secuestro o de la enfermedad o de sufrir algún robo abuso de autoridad por parte de cualquier maestro o cualquier tipo de abuso de cualquier compañero u otra persona de riñas dentro y fuera de la escuela trabajo o casa los sello y los protejo con la sangre de jesucristo nuestro señor de caer en pandillas de la delincuencia juvenil de algún mal golpe de caerle mal a alguien de venganza de apatía de indiferencia ante cualquier dolor ajeno de indiferencia a la eucaristía de desprecio a la virginidad de desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres los sello y los protejo con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor de cualquier maldición de cualquier maldición de parte de cualquier maestro compañero o jefe de trabajo u otras personas de abuso de autoridad física y verbal psicológica o mental de cualquier persona que los quiera engañar son sacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda los sello y los protejo con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor de cualquier desilusión obsesión dependencia emocional depresión ideas de suicidio odio enfermedad física y mental los sello y los protejo con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor de cualquier abuso sexual o violación señor jesucristo drama tus bendiciones sobre mis hijos derrama tu preciosísima sangre sobre su cerebro para que tengan buena retención en sus clases en su trabajo que tu sangre señor jesucristo fluya por sus venas y señor jesús escóndelos en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría en el nombre poderoso tuyo amado señor jesucristo en el nombre y bajo la autoridad de jesucristo el señor ato todo principado poder y fuerza espiritual del mal en las regiones de maldad que están influenciando a mención en estos momentos en nombre de tus hijos esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de jesucristo el señor ato y rompo en el nombre de nuestro señor jesucristo y con el poder de su preciosísima sangre los espíritus de hechicería ocultismo satanismo rechazo suicidio ira odio resentimiento amargura orgullo miedo decepción incredulidad esquizofrenia inmoralidad sexual lujuria obsesión adicción pornografía manipulación mental comportamiento compulsivo masturbación falta de perdón soberbia drogas alcoholismo asesinato ato esos poderes y los poderes de la música rock y de chatear por el internet y los espíritus que contiene el internet declaro que están anulados por completo en la vida de mis hijos la ceguera que el enemigo ha puesto en mis hijos debe irse en el nombre de jesucristo el señor mis hijos van a ver la luz del evangelio de jesús para que sean enseñados por él y se multiplicará su paz padre celestial creador de todas las cosas te doy las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos te pido que mandes ángeles que los guarden y los protejan en todos sus caminos te pido que proveas para ellos amigos cristianos que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias dios qué maravilloso privilegio y responsabilidad de ser padre ayúdanos a discernir cuando mis hijos necesitan de nuestras oraciones y ayuda danos sabiduría para ser los padres que debemos ser y ayúdanos a ser comprensivos con ellos padre santo permite que nuestros hijos cumplan el plan que tú has diseñado para sus vidas que se fortalezca el diálogo con ellos y la unidad familiar se establezca la armonía y la paz del hogar que el espíritu de dios espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia espíritu de consejo y poder espíritu de conocimiento y sobre todo espíritu de temor de dios repose sobre ellos nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos y les darás un futuro de esperanza y de bendición amén hoy te invito a ti mamá y papá de fe que ores esta oración con mucha fe diariamente si lo puedes hacer de rodillas por tres meses seguidos 90 días seguidos si lo puedes hacer hazlo especialmente en la habitación de tu hijo que es rebelde y si tal vez tu hijo no vive contigo toma una foto de tu hijo o hijos que son rebeldes coloca tu mano sobre esa foto y ora esta oración por ellos vas a ver como el amor misericordioso del señor va a hacer su obra en tus hijos y tus hijos van a estar en el camino del señor que dios te bendiga si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida compártela con tus amigos y familiares con los miembros de tu grupo de oración en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escriben en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga